¡Suscríbete al canal! Vamos a bailar, vamos a bailar una cumbia de estreno, hoy se lo vamos a seguir en esencialmente, bueno para todas las bandas allá son los Estados Unidos de América, en esencial para El Grillo, Neguito, El Mo, a San Jalmito en Ohio, hoy en ese cumpleaños de Nacheli, 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 Nacheli. Rosalia te conocí, en mi pueblo te conseguí, toda la noche te canté, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país. Todos a bailar, cha, quechichá, cha, quechichá, cha, quechichá, cha, quechichá. El faraónico sonido de la raza. Rosas tigas. Rosas tigas. ¡A ella para todas las bandas de los Pagos! El Pagos Valentino se hace a Clarita la Bella. El Cero Mancillo La Roda Baica Loca El Nacho El Galleta El Diabluna Hay de parar El Quijic El Fonke La Mancillo Sofríme ya Hasta el cielo Para mi cama el chirrín Toda la bandera son inteira De los Cholos De los Cholos 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 de la Suma Ese Chirine Juan Anahí Tayel Alondra Ayamelo Morro Morro Brenda El Guchón Juan Abra El Morro Morro De Semicomo El Morro Morro El Parágono Sonido Pará 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 Parí 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 Nayel Canel Chelsea Alondra Para Anahí Para Juanito El Pelón El Pelón Juanito Juanito Poño Pichujo Pichujo Mami El Morro Sasa del Cielo Paranchoso Cerrero Pichujo 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 Era para el Pelón Archie Eli Jenny Hay mito a los Jaios Levanta de Chihuahua Y se tome a carla El Ecuador El Ecuador El Ecuador De la Bajiza El Ecuador Chantaglita de la Bella El Ecuador Tijera Solé Salía Te conocí En mi pueblo Solé En la esquina De congui Todas las banderas Son lideras De la Baja Y Solé El Ecuador El Ecuador El Ecuador El Ecuador El Ecuador El Ecuador Amancillo Ella Está yendo América loca Chac 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 Vive Ándemelo Champions Ardilla América loca América loca Eeeh Pa, 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 pa Eh, 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 eh Tiene disce para mi compa Y mi compa Tiil de Connor Z Ma Qu turnina El Ecuador Un рассung La Chooki El Ecuador Y Marc ¡Échale humo! ¡Y dice! ¡El diabluna! ¡Toda la banda de la vaipa loca! ¡El asesino! ¡El pico! ¡Hasta Atlanta, Georgia! ¡El diablo mansillo! ¡Eh, eh, galletas! ¡Dada Maizo! ¡El lo que llena! ¡El diablo no está! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venido para mi capalona! ¡Y su hermana! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡En la espera te contiste! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Toda la noche te cante! ¡El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país! ¡El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país! ¡El Juanito! ¡Que viva nuestro Ecuador! Bueno, sale, vale, continuamos hoy.